Subimos la pelota, subimos la pelota en dos pases, se la entregamos, si, simultáneamente. El primer palo, tenemos que tocar que el otro día siempre, se la vaya por la puerta, se la vaya, se va a generar. Ya, ya. En dos pases. Bueno, vamos, ahí se va a recibir, recibo, ¿se va a dejar quitarte si? Patricio, no batéis a defender No batéis a defender No batéis a defender No batéis a defender Vamos, vamos, vamos Ahí se va a venir a altura Ahí se va a venir a altura Tengo que ir en la roca En la roca En la roca Hay que llegar a decir No se va a salir de aquí a allá En la roca, en la roca Hay que llegar a decir Vamos, vamos, vamos Miramos la batería después de cada fase No quiero que vayamos mirando la mano Intentando mirar la batería Sueldo Francis, tira la batería No se puede contestar la batería Sac, sac Que viene a la batería Cuadrado, ha mirado la batería Dito, suelta Tito, 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 suelta Un ejercicio simple El entrenador tiene la idea de que Puede ir por el cierre Estamos intentando que se adapten bien al espacio La tercera Primer punto El poder de error No miran la batería Pasan miras Segundo punto Esa igual la velocidad que viene a cada uno Que es un compañero No tiene en cuenta A la velocidad del compañero En el caso de los tres electores Se ha ido el presupenario Tomado otro Siempre tiene que ir por delante Normalmente El que va a la zona exterior Y hay que mirar la batería Después de cada fase Correcto Vamos a defender Sin mano La foto A la foto Bajo la tensión Pero Aquí Sente fin Aprende Vamos a recorrer Sin mano Dio Dos, tres pasos Nada más Defender Esa algo Por favor Aquí Aproca De acuerdo Y os llevan a la foto Esa algo Ya Ya Se ha vuelto un ataque Se ha vuelto un ataque Vamos Vaya Se ha vuelto un ataque No, no, no Se ha vuelto un ataque Y tú aquí El huevo este Cuando se vino de defender Y se lleva Aproca Se ha vuelto un ataque Y yo Saba un ataque Se ha vuelto un ataque Ya Pratis Aproca Estadón Pratis Tienen que ¡Suscríbete al canal! ¡Corre Pablo! ¡Corre Pablo! ¡A vosotros! ¡Muy bien! ¡Última! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Julio! ¡Me ponen! ¡No hay que salir! ¡Me ponen! ¡No hay que salir! ¡Ya! ¡Salís ya! ¡Bien! ¡Julio! ¡Corre el canal de Dios! ¡Bien! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Linos! ¡Dos contadoros! ¡Eeehh! ¡Julio! ¡Suelta! ¡Javier! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Andrés Vito! ¡Andrés Miguel! ¡Suelta! ¡Aquí lo demás! ¡Suelta! ¡Suelta! y va a volver y la movilidad va a volver y la movilidad según recibes nadie si miraba la estrella pasas a la estrella y caos directos atacando al lado atacando en la zona siempre en este espacio nada más definir un paso al extremo prácticamente es seguridad ¿de acuerdo? nada más definir yo aquí abajo más o menos sería ahí que pasa ahí tiene que caer la sensibilidad de una rica el extremo sé que está mejor que el sé que está la técnica que caer la fuerza ¿no es la normal? vosotros guardáis abajo ahí está allá vamos allí la de la rica aquí exactamente igual pues ya ¡oh ya! que su bote que su bote su bote ya que su bote que su bote y ya ¡eh! ya ya quiero un movimiento me quiero un movimiento me quiero un poquito que su bota me quiero un film vamos vamos y que está el pasacero y que está el pasacero esto no es un pase, entiende vamos, vamos, vamos balsa 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 patricio, primero, segundo recibes pasacero mismo después de pasar al extremo te convienes el defensor su brazo sobre el alma después de pasar a la balada te convienes el defensor sobrefocar su brazo ¿ok? defensor, comiendo prácticamente aquí girando, buscando la defensa ¿de acuerdo? cada uno después de pasar se conviene en defensor cuando juegas 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 vamos, vamos, vamos sal ya patricio venga, ahí, salga muy bien, ahí muy bien, ahí muy bien, ahí muy bien, ahí y aquí y ahora quiero que una vez que el extremo esté en el torre otra vez que esté aquí en turco otra vez que esté aquí y vuelva hacia afuera pero también en su situación para que no vean laterales laterales quiero que hagamos más trabajo sobre el pie interior más trabajo tejido recibir y pasar ya pero pero vamos, vamos, vamos ¿qué depende de estos brazos? ¿qué depende de estos brazos? vamos esa vez un pase también que ha subido hay que moverse hay que moverse hay que moverse llega a tocar aquí también pase ahora después de pase llega a tocar el torre aquí pasa por el torre atrás ahí venga y sal llega aquí y corre y corre y corre sal muy bien y sal ahí patricio venga 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 no existiría cuidado que es un proceso del niño y no existiría mucho más en todos los trabajos que tienen que hacer los laterales en todos los trabajos que tienen que hacer los laterales jun2 2 10 2 3 2 3 11 10 10 19 10 2 12 Muy bien, muy bien. Prácticamente simultáneo. Patricio, colocame también el centro. . Muy bien, abajo. Extremo y lateral donde no se pasen rápidas por los motos sensores que luego vencerán. Segundo, cuando se produce un pase, pase al central, Corro, y cuando cambia el tronco de la pantalla, yo siento en la puerta, yo no sé si hay que decirlo, ¿correcto? Primero abajo, todo un paso con la lateral, hasta el corre, cuando le vuelvo la frontal lateral, y al brazo, la bala, corro, y cuando el tronco de la pantalla, cambia de dirección, yo también la presidia, ¿correcto? Te recono. Tributario, al contrario, ya, venga, ya, ahí. La institución es el objeto. De hecho, todo el pase, y luego, con este espacio. ¿Ven? El extremo moral, nadie vuelve a esa lateral, vamos trabajando, vamos ya. Venga, ya. Ahí, ahora, el te llega allí, ataca, suelta la puerta, ya, 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 ataca, no, ataca, no, no, no. Todo el pase, si la lateral tiene que aquí, de la cual, de esa banda, se lo muestra, evalucando el pase, con el central, cambiando la dirección, ¿está claro? No, pasa hasta las 9, y juega, suelta el central, vamos ya, venga. Ahí, vuelve, juega, con el central, vamos, para la parte, la dirección, cambia de la dirección, juega, y no te metas aquí, continuo, para que le voy a hablar, 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 vamos ya. Ahí, juega, pueden hablar, este tipo de movimiento, linda y linda, de extremo, cada vez se ve la más, contraintiluminal de ella, por ejemplo, cada vez se ve la más, contra situaciones, en que, en la tripulación, de más segundo piloto, el último defensor, ahora lo veremos, juega, 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 corre, más ahí, juega, hay que volver inteligente, está ahí, vamos, 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 ¿por qué no jugamos por aquí? venga, ahí, 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 tira, juega, ahí, juega, juega, muy bien, juega, juega, saltando un 10 minutos, ataque, ahí, Javier, la primera vez, javier, tu defensor, Javier, Javier,